Hola, 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 ¿qué tal estáis? Espero que estéis genial, otro domingo más, ya la vuelta a septiembre, espero que nos lo estemos tomando con muchísima calma, algunos todavía tienen el mes de septiembre para disfrutarlo, así que a disfrutarlo. Como ya sabéis, yo lo primero que hago es agradecer a todas aquellas que os suscribís, comentáis, dais likes, muchísimas gracias, ya sabéis que eso nos ayuda muchísimo, y ya no porque nos ayude, porque a mí me anima a saber que estará ahí, que os gusta el trabajo que hago, o sea que genial. Y si eres nueva por aquí, bienvenida al canal, aquí lo que vas a ver son hauls, estilos de moda, vídeos de uñas, de tiendas, de decoración, bueno, un poco freestyle, así que si te gusta esta temática, te invito a que te suscribas, ya sabes cómo funciona, dale a la campanita que te avise, suscríbete, sobre todo dale a la campanita porque aunque yo solo subo vídeos los domingos a las 9, a veces se me enciende la luz, o tengo una colaboración, o vete a saber qué, y subo algún vídeo sin avisar. Así que si estás suscrito, tienes la campanita, y a Youtube le da la santísima gana, pues te avisará para decirte que ahí estoy yo. Así que ya sabes cómo funciona, también te dejo aquí mis redes sociales, sobre todo Instagram, que es donde más activa estoy, en TikTok también, es el mismo nombre, barraja baja y zona barra baja, con dos S's y dos N's, aquí os lo dejo, y también en la cajita de información, para que podáis seguirme, ahí estoy un poquitito más activa, no mucho, pero bueno, sí que, pues, si saco, si tengo alguna novedad que no es para un haul, que es pequeñita, si encuentro clones de Shein, en fin, ya sabéis cómo funciona en Instagram. Así que si te gusta, te invito también a que vayas por ahí, a verme, haciendo el payaso en los riffs, etcétera, etcétera. Así que no me voy a enrollar mucho más, ya habéis visto la miniatura, hoy os traigo cinco estilos de llevar un blazer, tanto en traje, como en americana, como en vestido, o sea, las mil y una, es un total, total look de fondo de armario, o sea, si yo me tuviera que quedar con una sola prenda, es lo que me quedaría, porque además lo puedes poner con una deportiva, con lo que quieras, si le quieres dar un rollo más así, más sport, yo os lo he traído hoy muy de arreglar, pero vamos, que si lo sabéis mezclar bien, pues con unas deportivas, otro tipo de chaqueta, o alguna camisa así, abierta por encima, puede quedar genial. Así que no me voy a enrollar mucho más, y ¡vamos a verlo! Dentro vídeo Bueno, antes de ir a lo que es en sí el vídeo, que es los trajes de blazer, os quiero enseñar unos vestidos que me han enviado, que de verdad, o sea, 14 de 10, bestialidad, brutal el tejido y todo, se llama Zapaka, creo que Zapaka, os lo dejo por aquí, también en la cajita tendréis, sabéis que, bueno, tengo un descuento con el código SONA, que os lo dejaré por aquí también, y bueno, son vestidos o de fiesta, o así como rollo pin-up, que bueno, a mí me han encantado, no sabía por cuál decidirme cuando me lo enviaron, la tela esta, por ejemplo, es de franela, este vestido es así, con escote, un poquito con cuellecito, tiene la cinturita esta así, y luego hace todo vuelo, que aquí no lo veréis igual, yo ahora, en cuanto os lo enseño, os pongo el vídeo de cómo ha quedado, y la verdad que el género es precioso, tiene la cremallera por detrás invisible, y yo de este me pedí una talla L, de hecho los dos, porque, bueno, hice bien, porque de pecho es justito, la verdad, de aquí, depende el pecho que tengáis, me dieron lo bien, porque, bueno, yo me he guiado de las midas, y en este caso he acertado bastante, y en el otro quizá me ha quedado un poquito grande, pero bueno, os lo enseño cómo queda puesto, que se ve mejor, y ha quedado precioso, vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! Y el siguiente, pues ya preparando las navidades, sí, aún hace calor, estoy sudando, no son solo iluminador, estoy chorreando de la calor que hace, y este, mirad, qué fantasía, la de tu tío, no pierde el brillo, no es purpurina que caiga, va en el mismo tejido, no pierde nada, es así el escote cruzadito, así está la cintura, luego, pues es largo y tiene todo el corte este, que no os penséis que porque está el corte se abre mucho, ahora me lo veréis a mí puesto moviéndome y todo, manga larga, pues de cara a navidades, que ya toca, bueno, es con tiempo, porque así a alguna le interesa mirar la web y tener algo, creo que es un 20% lo que me han dado descuento para vosotras, de todos modos ya sabéis que os lo dejo tanto en la pantalla con la cajita, os dejaré los enlaces a los vestidos que yo me he cogido, y el enlace a la web para que vosotras miréis, pero vamos, espectacular, es bestial, así que vamos a ver. Bueno, me voy a poner por aquí para que lo vayáis viendo, el primero es un vestido chaleco sin mangas, doble botonadura, y bueno, no tiene nada, es muy fresquito, en falda A que hace más cinturita y define un poquito más el cuerpo, son vestidos que yo tengo, este me parece que es de Shein, quizás todavía lo podéis encontrar, si lo encuentro os lo dejaré en la cajita, y bueno, ya veis que eso te lo pones también hasta con una cuña de esparto a lo mejor, y también te arregla, te da un toque, vas más cómoda, y es pues súper práctico. El siguiente, bueno, vamos a ver el segundo, el segundo aquí podéis ver, es más o menos el mismo estilo, pero en vez de doble botonadura, es solo un lado, es tipo bata, y es de manguita corta, es un poquito más gruesa la tela, y este tiene unos años más, el primero que os he enseñado, si no recuerdo mal, es del año pasado de Shein, y este es de Zara, y este tendrá pues como unas 5 temporadas, o 5 años, son vestidos que están nuevos, porque tampoco es un vestido que te pongas cada día, pero bueno, son un género y un tipo de vestido que, bueno, que te lo puedes poner siempre, o sea que lo vas a tener en el armario, y siempre que tengas una oportunidad es un vestido que te lo vas a poner, no necesitas tener 20 trajes, este traje es un vestido que, en distintos estilos, siempre te va a quedar bien, nunca va a pasar de moda, nunca se te va a ver como repetida, porque al fin y al cabo es un traje, y este es el siguiente, así que vamos al número 3, el número 3, volvemos a vestido, esta vez vestido largo, también es tipo bata de lazada, no tiene botonadura, pero sí tiene cuellos o lapa, y tiene, bueno, esta abertura que al ser tipo capa, pues se puede abrir un poquito aflojándole el lazo para que se vea la pierna, o no, eso ya depende de la atrevida que seas, y este tiene, pues no se engañaría, pero unos 26 años exactos, y los ha hecho este año, o sea, en agosto, porque lo estrené para la boda de mi hermano mayor, que hace 26 años, o sea, ese vestido tiene 26 años, y está aniquilado, sí que es verdad que he tenido muchos años que lo he tenido guardado, porque, pues bueno, me engordé, no entraba en él, pero yo sabía que algún día me lo volvería a poner, y al ser tipo bata, pues tampoco es una talla que tengas que buscar realmente una talla, es un vestido que a mí me encanta, quizás no le saco tanto provecho, porque al ser largo, sí que es más de vestir, no es de día a día, como los otros dos, que te lo puedes poner incluso para una comida de mediodía, este quizás es más de noche al ser largo, o pues eso, para una ceremonia, pero bueno, ahí tiene, su tiempo ha durado, es precioso, es también, pues ya lo habéis visto, con el cuello toda la espalda al aire, y con su solapa, el típico vestido traje. Tercera opción, aquí os traigo el short con un chaleco, el típico, bueno, chaleco blazer, todo negro, no fin negro, que también es muy fácil de combinar, porque el chaleco lo puedes combinar con tejanos, con un pantalón a lo mejor en otra tonalidad, en blanco, jugar con los colores, y bueno, es una prenda que la puedes combinar muchísimo, yo lo he hecho todo en total black, porque es el traje clásico de traje solapa, digamos, en negro, y bueno, aquí lo he combinado con este pantalón corto de Zara, de Aliexpress, de Shein, de lo que queráis, el mío es de Zara, me parece, de unas rebajas, que me costó 5 euros, si no me equivoco han sido las de este año, y bueno, facilísimo de combinar también un chaleco, el chaleco es de primar del invierno pasado, y bueno, ya habéis visto, otra manera de hacer un traje en otro estilo. Y por último, el número 5, el clásico total, pantalón negro, ya hubiera sido top negro y americana negra, pero no, para darle un toque que resalte, que marque la blazer, pues la blazer negra, el zapato, ya habéis visto que en todos los modelos he utilizado uno que es estilo Chanel, en este caso no es blanco, es, me lo verbo que está abajo, es de este con el crudo, el bolso no lo tenía a juego, o sea, que lo he usado blanco, que el blanco pega con todo, y pues eso, el típico parecido a Chanel, una... parecido, eso, ya lo habéis visto también en algún vídeo que tengo yo, y bueno, pues el traje normal, chaqueta, pantalón de vestir negro, en este caso es súper alto de cintura, que también lo habéis visto en algún haul que os traje de Shein, que me gustaba mucho, lo cogí en tres colores, y la blazer negra, que esto es un clásico total, traje de oficina. Y esos han sido, han sido, han sido los 5 conjuntos que os he traído, en tipo laser, supongo que muchas tendréis algo, algo todas en los armarios tenemos, si no es una blazer negra, bueno, lo más típico es la blazer negra, que es lo que tenemos todas y pega con todo, pero allá, os miro para allá porque lo tengo allí, pero es una manera de vestir elegante, darle un toque fuera de lo que es el traje, con un vestido, o a lo mejor con una falda de tubo y el chaleco también, quedaría precioso con una bota de esa de tacón guapa guapa, en invierno, con a lo mejor algo que tenga una manguita finita, o estos camisetas transparentes negras debajo del chaleco, con una falda lápiz y una bota de aquellas que te las aguantas solo 5 minutos, las que la aguante más, felicidades, o sea que es una manera de combinar y un traje que siempre lo vais a tener por año, ya habéis visto que los míos van acumulando años, voy cambiando el modelo y si encuentro otro modelo nuevo, me parece que es el tipo de vestido o el que sea que me llaman a la puerta y me lo enseñan y le digo, trae pa' acá. Pues nada, es a ti a su, adoro, hoy como estoy yo, eso ha sido todo, voy a hacer un vídeo cortito enseñándoos pues este tipo de estilo de traje para que os guste y ya está, aquí ya ha llegado, así que nada, me despido de vosotras, hasta el domingo que viene, que disfrutéis de la semana, tengáis una semana estupenda, las que volvéis al trabajo con muchísima fuerza y nada, hasta el domingo que viene, chao. ¡Gracias!